Si tú querés de mí, yo quiero de ti, dime qué más nos falta Que si te pones pa' mí, me voy a poner pa' ti, es pa' guayarte la falda Si tú querés de mí, yo quiero de ti, dime qué más nos falta Que si te pones pa' mí, me voy a poner pa' ti, es pa' guayarte la falda Y cuando la pide, tuve que trabajarla, poniendo a su gana y no la quería soltar. Ni que imaginé que lo que traía su falda, era un veneno duro que me iba a jubilar. Y cuando la pide, tuve que trabajarla, poniendo a su gana y no la quería soltar. Ni que imaginé que lo que traía su falda, era un veneno duro que me iba a jubilar. Cuando ella se me pegó, yo sentí que el descontrol fue con los cuerpos sudando. No sé cómo es que ha pasado, pero a mi niña le gustó, como yo la estaba soltando. Es un símbolo sexual, una máquina de sexo. En mente uña ya me huela todos los sexos. De eso, mami, yo quiero de eso. Sé que te gusta aventurarla hasta con las del mismo sexo. Me pide tener el castigo o en cualquier posición. Me duerme loco cuando voy sintiendo buen calentón. Me gusta tenerla encima y ya tocándome todo. Y cuando la pide, tuve que trabajarla, poniendo a su gana. Y no la quería soltar. Yo ni que imaginé que lo que traía su falda, era un veneno duro que me iba a jubilar. Y cuando la pide, tuve que trabajarla, poniendo a su gana. Y no la quería soltar. Yo ni que imaginé que lo que traía su falda, era un veneno duro que me iba a jubilar. Cuando ella se me pegó, yo sentí que el descontrol fue con los cuerpos sudando. No sé cómo esto pasó, pero a mi niña la escuchó. Y él la estaba soltando. Y ella ronca de fina y quería cantarla. Y yo se lo puse sin ningún problema. Se lo rosa en la cara y si tú la vieras, como me hablaba pa' que yo se lo pusiera. Me pide que le dé castigo en cualquier posición. Yo ni que me loco cuando voy sintiendo el calentón. Me gustó tenerla encima y ya tocándome todo. Y cuando la pide, tuve que trabajarla, poniendo a su gana. Y yo ni que imaginé que lo que traía su falda, era un veneno duro que me iba a jubilar. Y cuando la pide, tuve que trabajarla, poniendo a su gana y no la quería soltar. Yo ni que imaginé que lo que traía su falda, era un veneno duro que me iba a jubilar. Y si tú quieres de mí, yo quiero de ti, dime que más nos falta. Y si te pones pa' mí, me voy a poner pa' ti y es pa' guayarte la falda. Y si tú quieres de mí, yo quiero de ti, dime que más nos falta. Y si te pones pa' mí, me voy a poner pa' ti y es pa' guayarte la falda. Y si te pones pa' mí, me voy a poner pa' ti y es pa' guayarte la falda.